Deja tus sabanas mojadas, practicar todas las poses contigo Y yo lo que quiero es romper, la cama es contigo Deja tus sabanas mojadas, y después queda el cuerpo de su camino Y queda por todo su rumbo, viajando en humo siempre el cuarto yo lo anulo Se tira el foto con el ape y con el uro Y aún tengo videos de los dos desnudos, más figuras que el judo, baby Y tú verás, que tú sabes, yo te la dejaré húmeda Tócate escuchando esta canción y súbela Por ahí se dice que tú eres mi hija tú, ¿verdad? No, no te cubres nadie Pero en la cama la rompemos, no podemos dejar el rato Siempre que estupemos, yo no sé si soy el principal o si soy el alterno Y dejen las ganas que hay a la matem por lo que te quieras ver ¿Para qué? La bella que es contigo, deja tus sabanas mojadas Yo lo que quiero es romper